¡Suscríbete al canal! ¡Con el número 33, Francesco Acerbi! ¡Con el número 23, S.I. Design! ¡Suscríbete al canal! El gran trofeo europeo, José Mourinho se los dio en aquel año del triplete, ¿te acordás? Sí, grandes clubes, muy fuertes en las ligas locales, pero digamos en Europa andaban un poquito así flojos. Pero bueno, han tenido la suerte de encontrar dos grandes entrenadores que lo ha llevado otra vez a la cima del fútbol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y nos vamos ya con el arranque del partido! ¡Nos ponemos las pilas! ¡Suscríbete al canal! ¡Lukas Leyva! ¡Chirin Moble! ¡Lukas Leyva! 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 Tsunami de oportunidades en el área Acá no ha pasado nada Inmóvil Inmóvil Filtró una buena pelota El balón que se escapa, hay tiro de esquina Ahí se buscan los dos en corto desde el córner Esto es penal, pero clarísima la mano El intento de Inmóvil Y por culpa del arco, esto sigue siendo un empate Imagino que los jugadores tendrán las ganas de meter el arco este en la chimenea Ya la Noblu Se viene, se viene, lo va a tener y está Gol Ha olvidado el primer gol del partido Vamos a repetir por favor esta jugada que es genial De pared detrás de la defensa Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor Tomó la mejor decisión, ahora yo no me explico Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar, nadie lo pudo parar Y ahora es el que más disfruta Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos Milinkovic Savic, este Chiro Imóvil Este Sergei Cuanta elegancia para despojar al rival de la pelota El Inter hoy está jugando sin pelota No se la deja tener en ningún momento Es pensar que ha tenido poco la pelota Pero va arriba en el marcador Hasta acá llegó la cosa para el rival Milinkovic Savic Felipe Anderson Chiro Imóvil Ahí tiene el empate Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo El peligro se esfuma Chico Uy, lo cerca que ha pasado esa pelota para jalarse los pelos No, 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 no Luis Alberto Este es Sergui Felipe Anderson Pelota para Lucas Leiva Luis Alberto Ahí va Lucas Leiva Milinkovic Savitz Justo les ha quedado la pelota Ahí se levanta el cartelito Van a agregarle uno más Avanza sin parar Perisic Solanoğlu Alejando la pelota Zico Solanoğlu Pepe Reina Reinando bajo palos El árbitro que dice que hasta acá Llegamos en la primera parte Uno a cero Mario, muy poco en lo que separe Estos dos equipos Esto está muy cerrado A pesar de que uno va ganando Lo vamos a dar el segundo tiempo Nos ponemos las pilas Como las ha tenido puestas el Inter A Cancelanoglu Mateo Darmian Se viene el Inter buscando jugada por la banda Atento que va corta Atento que va corta ¡Den el palo! ¡Ese balón va al palo! ¡Grande, Arquiro! Y Fernando Te digo una cosa Este partido está loco Ahora los atacantes Son los que van al frente Y buscan ese otro gol Que le dé la ventaja No quiero dar falsas esperanzas Pero esto me huele a gol ¡Cayotro! ¡Lobar gol! Y poquito a poco Están aumentando la ventaja Ahí tenemos señores El peligro Que viene de un balón Bien puesto en profundidad La verdad que acá le pega Tan bien y tan fuerte Que esta vez La fuerza Pudo más que la técnica A veces hay que usarlo también Y ya hemos visto que era un golazo Y con esto la pizarra Dos a cero Los locales controlan la pelota Señores Yo no me explico Si no se han dado cuenta Todavía de este equipo De que van perdiendo Brussovitz Esta puede ser buena Buena pelota metió Buen corte justo a tiempo Y ahí va avanzando nomás Volvieron a jugar con Chiro Y móvil Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Se acaba de armar La escapada Contra el arco rival Qué línea de pase Contra el móvil Y va a flor de atajada Que se acaba de mandar Pero atentos Que hay bandera levantada Parece que el técnico Va a hacer un cambio Con el número 20 Tiene Perisic Y va sobre el marco Qué bárbaro Cortando el ataque Peligroso Brozovitz Taremián Es bueno el gol Atrás Gol En esta repetición Vemos cómo comienza La jugada Qué bien Es ese pase atrás Para que llegue Esa pelota Y su destino Pero dando Otro resultado Habría sido catastrófico Porque estaba muy Cerquita la Y le cae Otro gol Este equipo Que necesita Una calanta Más grande Gonzalo Escalante Luis Alberto Milinko Mitsovitz Sigue marcando La pelota Pegadita al pie Gonzalo Escalante Tremendo el bloqueo Ahí lo tienen Y luego dicen Que el hombre No puede volar Cómo no van a ganar Partido arquero Claro que sí Son tan importantes Como el goleador Escalante La pelota De la pelota De la pelota En el grupo Es el cambio Es el cambio En el número 9 Eterna De Chico Y un recampo Con el número Dicho joven Joaquín Correa Va la pelota Desde el córner A la olla Viene el portero En ese tiro De esquina Seis minutos más Y nos cuentan Cuánto le suma El árbitro Anda y ve La pelota Te está esperando Anda y ve Y han conseguido Alejar El peligro Era buena Luis Alberto Pedro La tiene Ahí va Buena recuperación En zona de peligro Juega Juega la pelota De regreso Desde la banda Puedes entrar Último silbato Del partido Hasta acá Llegaron El triunfo Del Inter Que ya se festeja En la tribuna Dejaron buen fútbol Sobre el terreno De juego Bueno Fernando Si vemos la estadística Este equipo Es el que más Gole marca Fíjate en el resultado Y no me equivoco No me equivoco No me equivoco Gracias.